Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos en ¿Qué hacemos en la Ingeniería en Sistemas de Información? UTN, Facultad Regional Delta. Hoy, con el grandísimo placer de conversar con Lorena Franco, ella es ingeniera en sistemas de información, actualmente tesista del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial de la UNICEN, docente en la Facultad Regional Delta en las asignaturas Investigación Operativa y Simulación, directora del proyecto Aplicación de Machine Learning para la Detección del Síndrome de Vallés, co-directora del Grupo de Investigación y Desarrollo en Modelos y Sistemas, todo perteneciente al Departamento de la Ingeniería en Sistemas de Información. Hola, Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Cecilio, buenas tardes a todos, todo bien, gracias acá por el espacio para hablar un poco de lo que uno trabaja. Bueno, la verdad que es un placer enorme, Pedro, director del departamento, dijo arranquemos y bueno, acá estamos arrancando. Vamos a hacer lo siguiente a los efectos de que el audio salga mejor y vamos a apagar la cámara. Bueno. Porque creo que hay un, me está tirando un rojo, un amarillo, ahí está. Bien. Bien, ahí tuve el video, perfecto. Después veo con la aplicación cómo se corta ese pedacito del sonido. Pero bueno, no importa. Lore, qué lindo que es ser parte de esta comunidad de la UTN Delta, ¿no? Ingeniería en Sistemas de Información, cuánta gente bella que conocemos todos los días. Muchas veces ni siquiera nos vemos, nos cruzamos, pero sabemos que estamos ahí. Quisiera arrancar, rompiendo un poco las estructuras, para ir entrando en calor. ¿Qué significa para vos ser docente, ser profesora en la UTN Delta, Ingeniería en Sistemas de Información? Bueno, ser docente para mí es un poco devolver a la facultad todo lo bueno que brinda la universidad pública, todo el conocimiento que nos brinda. Y poder ser docente es de alguna manera retribuir todo ese beneficio que uno tuvo y que le permitió adquirir conocimiento. Y bueno, es un tratar de buscar también la mejor forma de lograr enseñar, ¿sí? Y de alguna manera uno va aprendiendo y aprende de quienes estuvieron antes y con los alumnos también. Se va aprendiendo y tratando de buscar, de brindar el conocimiento de la mejor manera, de llegar a los alumnos. Qué lindo eso que dijiste y me lleva a la pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Quiénes aprendemos? Dice que la mejor manera de aprender o la manera en la cual más aprende uno es enseñando. ¿Coincidís con esto que es así? Sí, 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 sí. Es real. El hecho de estar enseñando nos implica irnos metiendo en forma cada vez un poquito más profundo en el conocimiento y nos ayuda. Y también en las devoluciones que tenemos nos ayuda. Son importantes las devoluciones desde los alumnos como para uno replanteárselo y ver qué necesita mejorar. También ver un poco si, contemplando el grupo, porque a veces cada alumno tiene sus particularidades y eso no es fácil, digamos. El tema de la enseñanza es compleja y estamos aprendiendo continuamente. Respecto del aprender continuamente, vi que entre las cosas que has estudiado, estudiaste un profesorado. Sí. Puede ser. Contame un poco de eso. ¿Qué te llevó a estudiar a un profesorado? Bueno, en realidad yo arranqué después de mi carrera con la parte de investigación. Primero fue con la parte de investigación, después me incorporé a la cátedra, en su momento era de redes y comunicaciones, como ayudante. Y siempre me gustó la parte pedagógica. Entonces, comencé a dar clases en una tecnicatura y tuve una muy buena experiencia. La verdad que fue una experiencia muy linda. Dentro de la facultad, en su momento, empecé como ayudante. Bueno, ahí en la tecnicatura ya estaba dando yo las materias. Estaban las materias técnicas nuestras, en redes, y la verdad que me gustaba mucho. Era un área que me gustaba mucho. Y como me gustó tanto la experiencia, decidí poder formarme. Formarme para dar clases. Y la verdad que fue una muy linda experiencia. Tanto la época que di en la tecnicatura, los grupos que tuve, como también hacer el profesorado. El profesorado también me permitió conocer mucha gente. Y entrar en un área muy distinta a la que uno tenía, que era la técnica. Entonces, siempre me gustó la parte pedagógica y la parte de docencia. Y es como que la carrera, de alguna manera, la llevé a las áreas que más me gustaban. La parte de la docencia y la parte de investigación, que la descubrí después. La parte de investigación que la descubriste después. Sobre eso vamos a hablar en profundo. Pero bueno, vamos a seguir calentando motores. Yo te cuento, yo también hice un profesorado. Y en mi caso fue porque no entendía, y después lo comprendí. Que una cosa es saber, y otra cosa es saber enseñar. Yo creo que en mi caso, con el profesorado que hice, profesorado de disciplinas industriales, que lo dicta la UTN en convenio con un instituto, aprendí de que lo importante es que los alumnos aprendan. Y no tanto el conocimiento, mucho, mucho, mucho conocimiento que uno le puede llegar a volcar. Porque en definitiva, es como que le terminás llenando la cabeza, y cuando le preguntás, aprendiste. Y hay un bache ahí. Creo que en ese sentido, nada, da para charlar en otro momento sobre lo que tiene que ver con la educación. Vamos a lo nuevo, a lo que tiene que ver con la investigación. Es esto de... De ser investigadora. ¿Es para todo ser investigadora? Contanos un poquito cómo arrancó en vos esto de la investigación, para después ir a ver lo que estás investigando. Bien. En mi caso, yo arranqué con el tema de la tesis, y había un proyecto que se encontraba vigente, y mi tesis encuadraba dentro del proyecto. Pero también fue un descubrimiento, porque yo tampoco sabía bien de qué se trataba la parte de investigación. En la medida que fui participando y me fui involucrando, la realidad es que me gustó, y me empezó a gustar, mucho más el área que me tocaba trabajar. El área que formaba parte de mi tesis, uno por ahí en una materia ve una parte del conocimiento bastante simplificado, por así decirlo, pero cuando uno se pone a investigar, entras a profundizar y te permite ir relacionando mucho mejor los conocimientos. Y bueno, y descubrí un área que me gustó un montón, y descubrí que la investigación me gustaba, me pareció muy lindo, es muy apasionante cuando uno está con un tema que le gusta. Eso es lo importante dentro de la investigación, tener un tema que a uno le gusta, que le apasiona. Si uno tiene que investigar algo que no le gusta, es muy difícil. Pero cuando te gusta, todo se hace más llevadero, más lindo, surgen las preguntas, surge la curiosidad, y te lleva un poco a experimentar e ir profundizando, como que se va dando solo el camino. Siempre, digamos, cuando uno tiene un conocimiento muy específico, necesitas la guía y obviamente el conocimiento de quienes están más metidos en esa área, quienes te van guiando también. Pero es muy interesante, es muy lindo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que... Bueno, yo hice mi tesis también de maestría en negocios, y en un momento dije... ¿Yo puedo hacer una tesis? Y esa era mi mayor duda, ¿no? Poder hacer una tesis con todo lo que implica, ¿no? Mi camino fue medio entreverado, bueno, al final la pude hacer, salió re linda, pero coincido firmemente en esto que decís. Tienes que encontrar un tema de investigación que te movilice, que te mueva, que te lleve a realizarlo, porque de lo contrario no vas a tener un motivador. Esa motivación, ¿cómo llegó a vos? En tu caso, ¿no? Pero antes, contanos un poquito qué es lo que más estás investigando en este momento. Bueno, en este momento estamos trabajando en la detección del síndrome de Valles. El síndrome de Valles está asociado con un montón de enfermedades, múltiples enfermedades, está relacionado con el electrocardiograma, se detecta dentro del electrocardiograma, por lo tanto está relacionado con la parte de cardiología, y está asociada con enfermedades que no solamente están relacionadas al sistema circulatorio, sino también a otro tipo de enfermedades. Y continuamente hay nuevas investigaciones donde se demuestra que el síndrome de Valles tiene relación a distintas patologías. Incluso una de las últimas demuestra que tiene relación con la muerte súbita. Entonces, trabajar en la detección del síndrome de Valles es interesante porque si los médicos identifican que una persona tiene el síndrome de Valles, pueden decidir si es conveniente hacer algún tipo de tratamiento preventivo, de acuerdo a las características de esas personas, de su genética, de poderlo controlar y ver si requiere algún tipo de tratamiento y prevenir. La idea principal es ayudar a prevenir. El síndrome de Valles, si bien está relacionado con los bloqueos auriculares en el corazón, y se comenzó a estudiar en los años 70 por el doctor Antonio Valles de Luna, por eso en el 2015 un grupo de médicos se reúne, y en honor a todo ese trabajo de investigación que realizó este médico, decidió ponerle a esas características de un bloqueo específico de la parte auricular, el nombre de síndrome de Valles. Y bueno, en este caso surgió el problema de la detección del síndrome de Valles, actualmente esto se define, digamos, se determina haciéndole este homenaje de alguna manera al médico que venía estudiándolo desde hace muchísimos años, varias décadas, como síndrome de Valles, pero no había nada respecto a la detección. Había habido un primer intento que no era correcto, eso lo supimos hablando específicamente con el doctor Antonio Valles de Luna, lo que hicimos fue, en este caso yo estoy trabajando con un doctor, que viene trabajando mucho en la parte de, él venía hasta ese momento mucho trabajando en la parte de procesamiento de imágenes, y en la parte de medicina, abocada a la parte de medicina. Y bueno, nos logramos, yo empecé un posgrado, por eso entro en contacto con él, y buscando el tema de mi tesis, surge este tema de la detección del síndrome de Valles, y yo empecé a buscar información, y logro contactarme con el doctor Antonio Valles de Luna, que la verdad que es una persona muy interesante y muy generosa, muy generosa en este ámbito, que no es fácil siempre encontrarlo. Y bueno, él fue el que nos explicó que había habido un primer intento, que no se había logrado, y por lo tanto empezamos a trabajar en la detección del síndrome de Valles, junto con este médico que es de España, y él nos fue brindando distintos contactos. Finalmente trabajamos, empezamos a trabajar con él, y en ese momento era estudiante de medicina, actualmente es doctor, y estaba finalizando un máster, que este muchacho se llama Luis Escobar, que es de Colombia, así que empezamos trabajando con estudios que nos pudieron brindar el doctor Antonio Valles de Luna, su equipo, entre ellos el que nos asesora y que nos brinda toda la información, es Luis Escobar. Entonces, de esta manera comenzó el proceso de investigación con ellos, brindándonos, digamos, todo el asesoramiento, el conocimiento, y también las primeras imágenes. Inicialmente nuestra idea era trabajar con señales, porque actualmente los electrocardiógrafos brindan, permiten cuando se hace un estudio, guardar la señal. Pero, habitualmente ocurre que los médicos no guardan esa señal, sino que se terminan quedando con la imagen. Por lo general guardan o una imagen, o un PDF del estudio que hacen. Entonces eso nos limitó al principio, porque nosotros pensábamos iniciar directamente con el procesamiento de las señales, y en realidad tuvimos que empezar con el procesamiento de imágenes. Y por otra cuestión, uno de los primeros inconvenientes, porque cuando uno investiga siempre te encontrás con pequeños inconvenientes que tenés que ir viendo cómo los solucionás, fue el problema de encontrar señales. Porque el síndrome de Valles se encuentra, se presenta en las personas adultas, mayores, y en un porcentaje pequeño, en un porcentaje más grande en las que están hospitalizadas, pero en un porcentaje pequeño de las personas mayores adultas. Por lo tanto, no es tan fácil encontrar estudios que lo presenten. Entonces, nuestros primeros estudios, nos lo brindaron el grupo del doctor Valles, iniciamos, no teníamos muchos estudios, en realidad ellos nos brindaron una base de 600 SCG, y a partir de ahí nosotros tuvimos que empezar a analizar esos SCG y ver cuáles tenían el síndrome de Valles. Con lo cual nos quedamos con poquitos, es alrededor de un 1%, y a su vez, dentro de lo que es un electrocardiograma, uno tiene distintas derivaciones, y nosotros trabajamos solo con tres. Y nos interesa una onda específica del ciclo cardíaco, y a veces, en esos SCG, dentro de una derivación, uno tiene capaz que solamente tres ciclos cardíacos, y no todos están bien como para poder tomar la onda que nos interesa. ¿Por qué? Porque es un estudio que se realiza, y que está sujeto a, si bien hay una forma específica de lo que sería el ciclo cardíaco, eso se puede ver afectado por ruido, por ejemplo, cuando se toma el electrocardiograma, el electrocardiograma lo que toma es una señal eléctrica, pero puede capturar ruido, por lo tanto, ese SCG va a depender un poco de las características del paciente, si el paciente tiene otro tipo de enfermedades, si hay ruido, entonces, no todos los SCG, además, uno les permite sacar esa, la onda que a nosotros nos interesa, que en este caso es la onda P. Entonces, tiene sus dificultades, por lo tanto, nos encontramos, primero, con la dificultad de conseguir datos, para poder hacer la investigación, después, que los datos eran muy pocos, entonces, decidimos trabajar con Machine Learning, pero no todas las herramientas de la parte de inteligencia artificial nos sirven, por ejemplo, en el tema de redes neuronales, que es algo muy interesante y que nosotros queremos aplicar, hoy todavía no contamos con la cantidad de datos para poderlo aplicar, y por eso, hemos estado trabajando también en lo que se llama aumento de datos, para ver si podemos lograr aumentar esos datos para, en algún momento, aplicar redes neuronales y obtener buenos resultados, ¿sí? Entonces, hemos estado trabajando en otras técnicas de Machine Learning, específicamente, en las que se llaman de Clustering, que esa nos permite trabajar con menos datos, ¿sí? También sirven para cuando uno tiene muchos datos, la idea es aplicarla también cuando uno tenga muchos datos, de hecho, hemos trabajado en algunas técnicas de aumento de datos y hemos aplicado el tema de Clustering para poderlo comparar lo que obtenemos con los resultados de los datos originales. Entonces, este es un camino en el cual estamos trabajando y que yo vengo trabajando desde desde el 2016 desde el 2016 empezaron las primeras inquietudes, 2017 empezamos a ver algunas cuestiones de datos y a partir de ahí empezamos a trabajar y a obtener nuestros primeros datos. y con toda esta idea de ir profundizando e ir trabajando mi idea era poderlo volcar también a la Facultad Regional Delta que quedara, que se pudiera la investigación formar parte del Departamento de Ingeniería en Sistemas y bueno, finalmente logramos presentar un proyecto, se pudo presentar un proyecto y este año entró en vigencia ese proyecto, la idea es que participen los docentes, ya tenemos un grupo armado de docentes y alumnos pero que todos aquellos que estén interesados se puedan sumar, estamos trabajando como les decía en la detección del síndrome de Valles específicamente ahora en obtener dentro del electrocardiograma la onda que es de nuestro interés del ciclo cardíaco que es la onda P y ahí también se puede trabajar con métodos simples hasta métodos mucho más complejos aplicar Machine Learning y en ese caso si uno se centra en la onda P incluso podría trabajar con redes neuronales porque ahí sí uno puede tener mayor cantidad de datos entonces eso es por ejemplo una partecita que nos estaba faltando abarcar y que por ahora vamos a comenzar con eso dentro del proyecto de investigación pero la idea es ir abordando distintos temas y siempre aportando para la detección y hacer un aporte a nivel social en definitiva que esto pueda ser implementado y que termine por ahí en una herramienta para un médico que le sirva no para dar un diagnóstico pero sí para que le dé una alerta y pueda analizar el caso particular de su paciente perdón si me extendí mucho no se nota que te encanta el tema que lo como hablabas recién empezar a investigar tiene que ver también con qué es lo que te motiva y se nota que realmente estás muy pero muy muy compenetrada en el tema y me salen un montón de cosas para decirte pero bueno ya vamos a estar conversando de vuelta porque te invito a conversar de vuelta pero nada es que una de las cosas que yo pensaba mientras escuchaba y conociendo un poco tu origen en el secundario que eras perito mercantil pensar un poco lo que es la ingeniería del sistema de información antes que era pura y exclusivamente para crear sistemas de gestión y hoy por hoy metiéndonos en la informática y la salud perdón que no es muy académico lo que iba a decir pero qué loco qué qué interesante que sí la verdad es increíble el avance que se ha tenido en los últimos años el tema de la inteligencia artificial cómo viene avanzando el tema de las redes neuronales el tema de poder tener mayor cantidad de datos de poder trabajar con con muchos datos con la parte de Big Data abre muchas posibilidades la verdad que sí es muy lindo para el que le gusta sí 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 te consulto algo porque por ahí una de las cosas que que pienso yo fui alumno también y no me acerqué a un grupo de investigación por una cuestión de no sé capaz que en ese momento no tenía la motivación o por ahí en ese momento nadie me dijo acercate que vas a aprender pero si vos tuvieras que decirle a un alumno vení que acá vas a recibir y vas a desarrollar y vas a crecer no sé si tuvieras que invitar a un alumno ¿cuál sería? vos decís yo alumno suponete que yo soy un alumno y me decís Cecilio arremate el grupo de investigación que vas a aprender esto 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 y aquello ¿qué sería? digamos yo le diría para vamos a hacer lo siguiente vamos a grabar prende tu cámara y hace lo siguiente soy Lorena te presentas y te invito al grupo de investigación para y lo que te salga vos en este momento y con eso vamos a empezar a ir cerrando prende la cámara bueno ahí está bueno entonces yo soy Lorena soy docente investigadora de la de la facultad regional Delta te invito a que participes en la parte de investigación en nuestro caso estamos trabajando en un proyecto que nos permite detectar el síndrome de Valles estamos trabajando con Machine Learning estamos aplicando la parte de clasterización y tratando de aplicar otros métodos interesantes como son las redes neuronales que hoy en día se mencionan mucho el proyecto de investigación te permite empezar a profundizar en lo que venís aprendiendo en la carrera a profundizar en conocimiento a poder relacionar conocimientos previos que vos tengas a veces tenemos asignaturas que que uno no sabe bien en qué se pueden aplicar en este caso por ejemplo trabajamos mucho con herramientas matemáticas con la parte de inteligencia artificial y es muy interesante poderlo relacionar en un área específica en este caso nosotros trabajamos con la parte de medicina es importante que pruebes que veas si te gusta porque a veces uno también piensa que no sabe cómo es el tema de la investigación a mí me pasó no tenían claro bien de qué se trataba pero una vez que uno se mete y si está en un área que le gusta es muy interesante y podés descubrir una nueva pasión cada uno tiene que buscar su camino esta es una herramienta más que uno puede explorar y que siendo alumno tiene la posibilidad hoy en la facultad de de aprovecharla y de ver si realmente le gusta le apasiona y si puede ser un camino a seguir excelente muchísimas pero muchísimas gracias fue muy clarito el mensaje lo vamos lo vamos a extraer y lo vamos a compartir para que estén en las redes y los alumnos lo tengan nada me encanta la verdad que como hablábamos al principio yo creo que es todo la idea del departamento de ir comentando informando qué es lo que hacemos en la ingeniería de sistema de información de la UTN facultad regional delta es interesante sobre todo esto de poder conocerlo porque muchas veces estamos en las aulas vamos venimos hola qué tal pero no no entramos a conocernos y creo que en ese punto también es muy muy rico lo que lo que se está empezando a hacer Lore me sedujiste creo que aunque sea voy a formar parte del grupo de investigación para saber lo que es formar parte de un grupo de investigación y si bien los tiempos son limitados pero sí 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 voy a empezar voy a empezar porque creo que es la única manera de saber de qué se trata y a partir de ahí ir construyendo te invito a cerrar con lo que vos quieras le podés hablar a los alumnos a los profesores a Pedro con esta idea interesante que tuvo y que hoy fue nuestro primer lanzamiento bueno bueno muchas gracias por la invitación por el espacio Cecilio y bueno quería agradecerte agradecerte el espacio y también quería comentar algo como cierre final es que este año logramos crear un grupo dentro del departamento de ingeniería en sistemas de información así que estamos con el con el grupo de investigación y desarrollo de modelos y y bueno es muy interesante que que logramos que hayamos logrado llevarlo adelante digamos era algo que veníamos con ganas de hacer y finalmente este año este año se creó así que bueno la invitación a todos a que se acerquen a que participen a que prueben a ver si les gusta y bueno muchísimas gracias excelente muy bien ya hablaremos sobre ese grupo en particular no agotemos todas las instancias en un solo encuentro muchísimas gracias Lore esto es que hacemos en la ingeniería de sistemas de información de la UTN Facultad Regional Delta muchísimas gracias detengo la grabación y seguimos conversando bueno si en realidad el grupo es modelos y sistemas me faltó la última parte vamos de vuelta ¿cómo se llama el grupo? modelos es grupo de investigación y desarrollo en modelos y sistemas contanos un poquito como una intro para comenzar después ¿qué empezaron a hacer? ¿qué empezamos a hacer en el grupo? las reuniones inicialmente se empezó se empezó con reuniones y se están viendo distintos temas distintas líneas que se pueden llegar a a realizar se están tirando ideas por ahora bueno la idea es más adelante seguir formando proyectos pero está en un inicio o sea el grupo se armó ahora hace un par de reuniones que estamos lo lidera Luis Luis Perna nuestro querido y amado Luis Perna o sea que la otra vez escuché a alguien que decía me dio pena cuando se rejubiló Luis porque realmente el aporte que hacía para el departamento era muy positivo y la verdad que saber que está en un grupo de investigación nos vuelve el alma del cuerpo lo dijo un alumno lo dijo el alumno que lo conoce bien así que bueno gracias no sé si esto no estás grabando no pero no importa lo recontra corto cállate tranquila no no yo te te decía por el tema bien del título no sé esa parte cómo lo arreglamos para que no quede mal porque se me va a enojar Luis ¿querés que grabemos de vuelta el cierre? dale 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 o sea o la parte mía simplemente la parte mía bien vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente 1, 2, 3 Lore te invito a que cierres este primer encuentro de Grupo 2 de qué estamos haciendo en la ingeniería en sistemas de información bueno muchísimas gracias Cecilio gracias por el espacio y por dejarme contar en qué estamos trabajando en la Facultad Regional Delta aprovecho para comentarte que este año se creó un nuevo grupo de investigación en el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información y ese grupo se llama Grupo de Investigación y Desarrollo en Modelos y Sistemas y está iniciando y la idea es a partir de ahí armar nuevos proyectos así que está la invitación para que para que todos los docentes y alumnos que quieran puedan participar tanto de nuestro proyecto específico en el síndrome de Gallés en la detección del síndrome de Gallés o también si quieren formar parte del nuevo grupo del nuevo grupo del departamento así que bueno muchísimas gracias no por favor gracias a vos y volveremos a conversar no me quedan dudas muchísimas gracias a vos hasta luego gracias 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 gracias